Fue que pasé un día feliz ante él y me tocó de nuevo, va para acá, Ángel Rivas, uno de los mayores de la familia Rivas, Tomás, Negrito, Darío, Ale, Maybi, Joselito. El patrón Ángel Rivas quiere el telefonema inmediatamente con presión. Esta noche te acompaña el toro negro, aquí estamos quedados por carne esta noche, cualquier vaina, si nos da hambre más tarde, preparamos la yuca y tengamos la carne segura. Ay, papá, no me trate así, papá, pero el toro es mi amigo y sabe que yo, el toro lo hice yo, no me gusta hablar de las cosas buenas que yo hago, pero el toro fui yo que lo hice, sí, a él le pusieron, le pusieron el llamante azul, Ángel, el toro, digo yo, ¿quién le puso ese nombre? Digo yo, no, usted lo que parece es un toro, y esa noche subí a YouTube un toro negro con los canchazos, con los chifles, y el prodigio cuando vio eso, tuviera que echarle agua para que no se muriera. Y ya en un mes el toro negro era reconocido en toda parte ya, así que el toro fui yo que lo hice. Toro, dígalo usted mismo, ¿quién lo hizo a usted? Lo hice famoso en Mundial y en un mes. Tremendo músico y toro negro, y todavía le falta mucho por aprender. Y yo siempre estaré agradecido que Francis la Antigua, yo ni sabía andar en Santiago, y él me invitó para su casa para que fuéramos a una fiesta en La Vega, y me dijo, ¿cómo que usted le dice? A mí me dicen el maestro joven, pero una vez me dijeron el toro negro, y Francis dijo, ah, pero vamos a ponerle el toro negro, que ese, ah, verdad fue usted, sí, el toro negro, para no compartir los datos. Yo vi que usted parece un toro cebú. Bueno, pero bonito, ¿verdad? Entonces él me dio a conocer en YouTube, y ya gracias a él estamos aquí vivo. Toro, pero yo creo que ustedes hoy no pasan. Aquí no lo vamos a comer esta noche, los colombianos quieren caída de toro. Ellos dijeron, los colombianos, como el toro no toca vallenato. No, no importa que se lo cojan. Colombianos y escotorianos, son buenos los dos. Qué bien. Para el patrón, dos gajes arriba. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano.